Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala, tú estás buena, pero eres mala. Y tú sabes cómo soy, medio breo de su corazón, apagó el sensor. Te ofreció un trago y no lo pensó, y solo acabo lo que empezó. B, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo. Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos. Tu tatura sin hila, jean, caco Luis Boutin. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen fin. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el luna al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. ¿Qué importa? Amarres en los cinturones, que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es timida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Una flota en la neurona, pero no te... Si te las sabes todas, eres la más de TikTok. Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama. Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala. Te la tiro pa' que baile, pa' que te suelte si no bailes sola. Oh, no, tú no eres bobana. Baby, no perdona. Free, 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 quitona. Amarres en los cinturones, que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es timida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Una flota en la neurona, pero no... Ajena, pero yo de ella me adueño. Quiere que en la cama tenga más un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo. Parece una actriz por no, no una modelo. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. No, 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 no. Si no fuimos hasta abajo. 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 On a single lady. Now put your hands up. Up in the, 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 up, 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 up. Up in the club, and just drop up, up. I'm doing my own good thing. I'm excited to... A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las nejas, te gusta el 7 Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT DJ Nando Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando pares con el guasón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla para tu mujer de la depresión Baby sin miedo dale pégate y mátame Rósame a mí me matas cuando me dices bebé Como todos los bienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Ya no quiero que me llame Ya no quiero que me guste Yo no solo soy una opción No soy más de ese montón Yo merezco algo lindo Nada mucho mejor Yeah Tengo el bate reggae y no hay niñez de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto borra en el cuello Baby ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kali Kali Tu tactura sin hila es jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' Antiste es un pin Tu celular y tu corazón tienen pin Por darle a llorar todas las relaciones Pone fin como se siente, como se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un pe**o Ya sé que a mí tú me amas Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre pokea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena Sabe que está bien ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, tra, tra ¿Quieres que sea chivilica? O putona Papi, ven y detona ¿Tú quieres que sea chivilica? O putona Papi, ven y detona La jefe está arrebatado Tú me tienes engabezado Tengo ganas de este, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao, tú recuerdo me persigue La jefe está arrebatado La jefe está arrebatado La jefe está arrebatado La jefe está arrebatado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!